El que llega es Palermo y Estudiantes le estaba ganando a Huracán por 1 a 0. El cabezazo de Martín y el triunfo parcial de Estudiantes. Córdoba, Craviotto. Un estupendo anticipo ofensivo. Y así, con otro gol de cabeza, estaba ganando el Estudiantes 2 a 0. Este es Maciel, el que llega es Córdoba, el que no puede es Gutiérrez. 3 a 0. Así, con este gol, finalizaban los 45 minutos. El error de Gutiérrez. Palermo que llegaba, el zurdazo de Córdoba. Venía Cousairo. Palermo y gol. Allí estaba recibiendo el centro de Maciel. 4 a 0, ya estaba ganando Estudiantes de la Plata. Y van a llegar las expulsiones. La de Fernández. El árbitro, Francisco Lamolina, correcta la apreciación. Se queda, entonces, Huracán con 10 jugadores. Arevoso. Pero no va a ser el único expulsado. El otro va a ser este lateral, Pineda. La falta sobre Maciel. Y ya Huracán, que estaba con 9 jugadores. Barijo, Bocio, Barijo y gol. Descontaba Huracán. La reiteración del quinto gol del partido. Estudiantes estaba ganando por 4 a 1. Y allí viene el penal a Barijo. Sanciona la Molina. Mientras algunos jugadores de Estudiantes pedían posición adelantada. El uruguayo, Barrios e invasión de zona de Peletti. Es gol. 4 a 2 estaba ganando Estudiantes. Maciel, que se había encontrado con Palermo. Llega Mazuco. Penal de Peletti. Y el encargado de pegarle con la pierna derecha es Maciel. Un arquero que busca a la izquierda. Y Estudiantes, que le ganaba con este final de la Molina. Huracán por 5 a 2. La definitiva era el que había despejado. Aquí llega... ...